La sanidad pública, el zorro y las gallinas Una cosa antes de empezar Tenemos una super oferta para ti Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes Tienes todos los detalles en eldiario.es barra promo Podimo ¿A quién pondrías tú como paciente de la sanidad pública a gestionar la sanidad pública? La respuesta a esa pregunta en España ha sido históricamente casi siempre la misma A gestionar la sanidad pública hay que poner a un profesional de la sanidad pública Si uno bucea en los currículums de los directores autonómicos de salud De los gestores de los sistemas sanitarios Lo habitual era encontrar médicos o técnicos de la administración pública Que llevan toda su vida laboral en los servicios de salud En unidades de gestión de hospitales públicos y organismos parecidos En un momento dado van asumiendo más responsabilidades Y acaban incluso formando parte del gobierno Esto no solo ha sido así en gobiernos de izquierdas También en comunidades tradicionalmente gobernadas por el PP La derecha ha encontrado dentro del sistema sanitario a gente que les daba el perfil Y sigue siendo así En Aragón, en Murcia, en Baleares, en Galicia Pero la tendencia empieza a cambiar Y no solo en las mecas de la privatización sanitaria Que son la comunidad valenciana o en Madrid Justo en un momento de máxima tensión entre lo público y lo privado Después de los recortes de 2012 y la pandemia de 2020 Algunos gobiernos autonómicos están poniendo a gestionar la sanidad pública A personas que vienen de empresas de sanidad privada Y esas empresas superan cada año sus cifras de facturación Vamos a conocer algunos casos concretos Primera parada, el diario Punto de San Andalucía Danicela, hola Hola, Juanlu La sanidad pública andaluza era eso La joya de la corona Hemos estado repasando nombres Y todos los directores de salud de la Junta Eran profesionales que venían del propio sistema público Los viceconsejeros también Eso cambia Cambia con el gobierno de Juanma Moreno Y quiero, Dani, que nos hables específicamente De Miguel Ángel Guzmán Que hasta hace pocos meses Era el número dos de la Consejería de Salud Sí, Guzmán es médico de familia de profesión Pero la verdad es que apenas ejerció el oficio Entre finales de los 80 y principios de los 90 La última parte de su vida profesional La parte mollar de su vida profesional Está ligada a la sanidad privada Cuando le ficha el gobierno andaluz en 2019 Él es director médico de un hospital del Grupo Vitas Que es el segundo grupo sanitario privado de España Después de Quirón También es una persona que está ligada A la propia Junta Directiva de la Confederación De Empresarios de Andalucía Y ha sido vocal de la COE El foco del interés en esta polémica Es que es una persona que viene del sector privado Pasa a la administración pública Y tres meses después de cesar Vuelve a la empresa privada En este caso una empresa A la que ha beneficiado con contratos Sin concurso público Pues es muy representativo De lo que es ahora mismo El debate político en Andalucía Dices eso de que ha beneficiado a una empresa Con la que había contratado a dedo Desde la Junta de Andalucía Porque después de cuatro años en el gobierno Después de dimitir en diciembre de 2023 Guzmán ha vuelto a una empresa privada del sector En este caso a la aseguradora Asisa En el diario Punto de San Andalucía Hemos publicado que estando en su cargo Adjudicó a dedo contratos por casi 44 millones de euros A la empresa por la que ahora ha fichado Explícanos cómo ha sido la gestión de Guzmán Bueno, lo principal que ha marcado la gestión de Guzmán Es que cuatro meses o cinco meses Después de su nombramiento Como gerente del SAS Estalla una pandemia mundial de coronavirus Y eso es muy difícil Es imposible disociarlo de su gestión De hecho, la decisión de la que estamos hablando Los contratos de emergencia Están firmados por Guzmán en 2021 Es un contrato inicial de 70 millones Que termina en junio de 2023 Con varias prórrogas Y un buen puñado de adendas De ampliación de presupuesto Que rondará los 243 millones de euros La necesidad de agilizar los contratos públicos De derivación de pacientes de operaciones Y de pruebas diagnósticos a clínicas privadas Durante el primer periodo de la pandemia Es algo que hicieron todas las administraciones Aquí lo que está en cuestión Es si es justificable Si es legal Si es entendible Que a mediados, finales de 2023 Se estuvieran prorrogando esos contratos Porque además aludían A un marco legal estatal Que estaba derogado dos años antes Y eso lleva a la firma de Guzmán Pero hay otra parte Otra decisión Que también tiene que ver con la cúpula del SAS Que fue muy cuestionada Hasta el punto de que El gobierno tuvo que rectificarla Que fue la decisión de Por primera vez Derivar a pacientes de atención primaria Es decir, del médico de familia A clínicas privadas Va a ser director médico de ASISA en Andalucía Es el cargo más importante de la compañía en Andalucía No sé si antes de ser cargo público Guzmán tenía ya este perfil tan alto No Si finalmente Guzmán se incorpora Al puesto de director médico De ASISA para Andalucía Será el puesto más alto Que haya ocupado Guzmán Dentro de la empresa privada Es decir Si nosotros pusiésemos un paréntesis En su trayectoria de cuatro años Al frente del SAS Veríamos No un salto de Un peldaño Desde su último puesto En la empresa privada Al que ocupará en ASISA Sino un salto de siete peldaños Es decir Ha sido su trayectoria Dentro de la administración pública Como gestor del SAS La que le ha encumbrado A uno de los puestos más altos De una empresa como ASISA Dani Cela, compañero Deldiario.es Andalucía Gracias Gracias a ti, Juanlu Saludo ahora a Santi Manchado Director deldiario.es en Extremadura Hola, Santi Hola, ¿qué tal? Santi, en Extremadura Hubo un cambio de gobierno el año pasado Desde junio gobierna PP Y Vox también dentro del gobierno ¿Qué tipo de perfiles se han elegido Para gestionar el servicio de salud allí? Pues en Extremadura PP y Vox Han confiado la salud pública A Jesús Viles Píriz Es un licenciado en Medicina y Cirugía Por la Universidad de Extremadura Pero toda su carrera profesional La ha desarrollado en el ámbito privado En los últimos 20 años Ha estado al frente del sector De los seguros privados de salud Y hasta el verano pasado Cuando fue nombrado en agosto Hasta ese momento fue director médico De Segurcaiza Deslas Y también asesor de Adelante Salud Y ha trabajado como médico, sí Pero en la sanidad privada En la ciudad de Cáceres Y hay también una mujer Que viene de la privada Al frente del Servicio Extremeño De Atención a la Dependencia, ¿no? Sí Junto al nombramiento del gerente del SES De la sanidad Se nombró Como directora del SEPAD El Servicio Extremeño de Atención A las Personas Dependientes A Estrella Martínez Lavado Es una profesional Que fue directora De la residencia Domus B de Badajoz Una de las grandes cadenas De residencias privadas Para personas mayores en España Y en la que Esta profesional Martínez Lavado Ha trabajado Durante más de una década Tanto el nombramiento Del gerente del SES Como de la gerente del SEPAD Llegaron una semana después De que Pepe y Vox Eliminasen un mecanismo De transparencia Que se había instaurado En Extremadura Los altos cargos Tenían la obligación De comparecer En la asamblea de Extremadura Para dar a conocer Su formación La trayectoria profesional Y su renta Y además Los diputados Tenían la obligación De analizar Las posibles incompatibilidades De estas personas Para los cargos Para los que eran propuestos Santi Manchado El diario.es Extremadura Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Mucha gente que nos escuche Puede estar pensando Bueno, esto no es nuevo La privatización sanitaria Empezó hace 20 años 30 años En Valencia En Madrid Y es cierto Ahora son cosas más sutiles Gestiones presupuestarias Se derivan pacientes Y no distritos sanitarios completos Pero todo empezó ahí Vamos a la comunidad valenciana Carlos Navarro Compañero, hola Hola, ¿qué tal Juanlu? Carlos, recuérdanos ¿Qué era aquello Del modelo Alcira? Pues el modelo Se empezó a implantar En el año 1997 Al poco tiempo De llegar Eduardo Zaplana A la presidencia De la Generalitat Valenciana Con el PP Se firmó un contrato Entre la administración Y una empresa tercera Rivera Salud Por el cual La empresa Se compromete a construir Un recinto hospitalario Y además A gestionarlo Durante 10 años En este caso La prestación De los servicios Que se concesionaban O sea Que se privatizaban Era la atención Sanitaria Especializada Tanto la hospitalaria En ese nuevo hospital Que se construyó En Alcira Como la ambulatoria Del área de la Rivera En este caso Era la empresa La que ponía Su propio personal Durante la vigencia Del contrato Pero ¿Qué sucedió? Pues que en los primeros años De contrato Se vio que El negocio Para la empresa Era deficitaria La empresa Estaba perdiendo Millones de euros Con lo cual El contrato Entre la empresa Y la administración Se rescindió Y esto en lugar De cuestionar Si era el modelo idóneo Lo que hizo fue Generar un nuevo contrato Muchísimo más ventajoso Para la empresa Porque se le pagaba Prácticamente El doble Del dinero Pactado Y además La Generalitat Le pagó por anticipado El coste del hospital Y un supuesto Lucro cesante En concepto De restricción Del anterior contrato Que no estaba previsto Así fue como Se inició El modelo Alcira Cuando ese contrato Se rescinde Y se genera El nuevo contrato Más ventajoso Para la empresa Lo que se hace Es que se le dan Nuevos servicios Con lo cual La empresa En el caso de Alcira Gestionaba Tanto el hospital Como todos los centros De salud De la comarca Y posteriormente Este sistema Se extiende también A otras zonas De la comunidad valenciana Se extiende a Denia Se extiende a Torrevieja A Manises Y a Elche también Cuando PSOE Y Compromís Llegan al gobierno Autonómico valenciano En 2015 Revierten ese proceso Comienzan como Un proceso De rescate De esos hospitales Pero ahora Ha vuelto el PP Y Vox Y lo lógico Era pensar Que volverían Al modelo Alcira De hecho El nuevo consejero Es el ideólogo Original del modelo Alcira Y la viceconsejera Viene de Quirón ¿Cómo es el modelo Ahora Carlos? Ahora parece que El PP y Vox Están tratando un poco De redefinir El modelo De sanidad Al que se dirigen Bien es cierto Que cuando se revierta Y se recupere La gestión pública Del hospital de Manises Tan solo quedará Por recuperar El de Elche Y bueno Ahí sí que es cierto Que el nuevo conseller valenciano Lleva idea De mantener La privatización Y la concesión Que se le otorgó En su día A la empresa Rivera Salud Por otro lado También se mantienen Las derivaciones A la sanidad privada Para reducir La lista de espera Quirúrgica Es un mecanismo Que se ha venido aplicando También en los últimos años Por el cual Cuando pasa Un determinado plazo De tiempo Está en torno a 60 días Se le ofrece Al paciente La posibilidad De ser derivado A un hospital privado Para ser intervenido Quirúrgicamente Carlos Navarro El diario.es En la comunidad valenciana Muchas gracias Muchísimas gracias a vosotros Un abrazo Y terminamos en Madrid La consejera de sanidad De Ayuso Es Fátima Matute Matute ha desarrollado Parte de su carrera profesional En la sanidad pública Sí Pero en los últimos años Antes de incorporarse A la consejería Estaba vinculada Al grupo Quirón Un dato que por cierto No aparece en su currículum Oficial En el portal De transparencia Del gobierno Del grupo Quirón Hablamos mucho Estos días Porque es el principal Proveedor de sanidad Privada De la comunidad de Madrid Y porque es el principal Cliente de la pareja De Ayuso Pero eso por ahora Es otro tema Sofía Pérez Mendoza Hola Hola Sofía es mi compañera Del diario.es Es especializada En información sanitaria Sofía Madrid es otra De las comunidades Pioneras En privatización Sanitaria ¿Cómo ha ido Evolucionando El modelo ahí? Bueno en Madrid El inicio De esta derivación Se puede situar En el año 2003 Después de que Esperanza Aguirre Gane las elecciones Autonómicas Ella hace su campaña En torno a La construcción De seis hospitales De seis hospitales En poco más De cuatro o cinco años Pero claro Eso necesita Mucho dinero Entonces lo que hace Es que propone A constructoras Que lo hagan ellas Es decir Que pongan el dinero A cambio de quedarse Con la gestión No médica De los hospitales Es decir La limpieza La cocina Y recibir Un canon De dinero Público Durante Treinta años Entonces nos Encontramos un panorama En el que acuden Grandes empresas Además de estos seis Hospitales Se sumaron Otros cuatro En los que la privatización Avanzó un poco más Porque en este caso Ya la gestión Era totalmente privada No solo la gestión No médica Sino también El personal Los médicos Los enfermeros Las enfermeras Tres de ellos Pertenecen al grupo Quirón Y uno de ellos El de Torrejón de Ardoz Está gestionado Por Rivera Salud Además de estos Hay otro hospital más Que tiene una situación Un poco particular Que es la Fundación Jiménez Díaz Que era un hospital Privado de toda la vida Que en el año 2006 La Comunidad de Madrid Hace un convenio singular Para que empiece a atender A pacientes De la red pública Pese a que Es privado El que implanta Todo este esquema Fue Javier Fernández Laschetti Un consejero de Sanidad Con Esperanza Aguirre Y con Ignacio González Que de hecho Tuvo que dimitir Por la fuerza De la protesta Que se encontró Por parte de los sanitarios En Madrid ¿Dónde está Laschetti ahora? Pues Javier Fernández Laschetti Ha terminado Fichado por Cofares La compañía líder En distribución De medicamentos En España Sofía Pérez Mendoza Muchas gracias Muchas gracias a vosotras Y antes de marcharnos Asesinatos Desapariciones Y misterios Que te tendrán en vilo Las historias más impactantes Con o sin resolución En podcast Como Mimicidios Únete a nosotros Bestias O caso criminal El mejor True Crime Disponible En exclusiva En podimo Y recuerda Si entras En eldiario.es Barra Promo Podimo Tienes una super oferta Por 3,25 euros al mes Te hace socio De eldiario.es Y podrás escuchar Todos los podcasts De podimo Sin publicidad Esto es un tema al día El podcast Deldiario.es Si te gusta lo que hacemos Necesitamos tu apoyo Hazte socio Hazte socia Deldiario.es En eldiario.es Barra Socio El podcast Lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja Eizas Cumpérez El montaje Es de Pedro Nogales Yo soy Juan Luis Sánchez Mañana Otro tema